Hoy, la protagonista de nuestra historia, Zenet Sánchez, nos enseña sus creaciones en crochet desde la vereda El Cedral en Tello, Huila. Quiero contarles que gracias al kiosco digital me he convertido en la protagonista de esta historia que nace en la vereda El Cedral del municipio de Tello. La señora Zenet Sánchez se acercó un día para aprender a manejar todo lo que es la computación, pues ella no conocía. Yo le enseñé acá a manejar el teclado, a aprender el computador, a buscar por internet y ella me comentó que trabajaba en crochet. Ha mejorado mi vida porque me ha dado a conocer más, la gente sabe lo que estoy haciendo. Les parece que, pues a pesar de que no tengo tanto tiempo, me decía que era una compañera tan buena que yo sé hacer muchas cosas. Buscamos tutoriales de crochet para que ella aprendiera a hacer otros estilos diferentes. Y entonces pues le ha ayudado en esa parte y ella ha seguido surgiendo y aprendiendo nuevas cosas. Pues mi mayor deseo que nos sigan prestando el servicio que ellos vienen prestando porque es muy bueno. El kiosco digital para nosotros, para esta vereda El Cedral ha sido de mucha, mucha, mucha bendición.